Hoy celebramos el jazz y su capacidad única de poder unir a las personas de todos los horizontes. El jazz es más que música. Nacido en la comunidad afroamericana de Nueva Orleans, el jazz encarna los valores de libertad, diálogo y paz. El jazz une a las personas y da voz a las luchas y aspiraciones de miles de ellas. Es un vehículo perfecto para reflejar los valores de la UNESCO. Cada año, el 30 de abril, Día Internacional del Jazz, numerosas escuelas, clubes y teatros en todo el mundo celebran el jazz y comparten su mensaje con las futuras generaciones. La UNESCO los invita a participar en estas celebraciones, a descubrir su infinita riqueza y a abrazar su espíritu de unidad, de esperanza y de libertad de expresión. Les deseo un muy feliz y alegre Día del Jazz. Les deseo un muy feliz y alegre Día Internacional del Jazz.